Nada, creo que fue un partido muy complicado, sabíamos que el Real había cambiado de técnico recientemente, sabemos que el Real acá en Santa Cruz siempre es complicado y en lo personal disfruté un partido más, gracias a la confianza que me dan los profes, el primer tiempo tal vez estuvimos un poco tímidos en el estilo de juego que tenemos, pero gracias a Dios en el segundo tiempo se dio las cosas como queríamos, se logró la victoria y ahora a pensar en los puertos. Bueno, nosotros en realidad estamos muy contentos con el plantel que tenemos, tenemos un plantel amplio y bueno, justamente gracias a eso pudimos afrontar esta competencia a 48 horas de jugar una Copa Libertadores, un viaje, y tener que venir a buscar la clasificación y gracias a ese plantel nosotros pudimos sobreponer un partido difícil, ante un rival, como decía Jason, que cambia al técnico, que viene con otras emociones, y tenía el premio Consuelo de ganarle al último campeón o de intentar ganarle, hicieron un gran partido, pero creo que nosotros también hicimos lo nuestro y los que tuvieron la oportunidad, como todos estos jugadores que vos nombrabas, estuvieron a la altura y nosotros estamos en constante crecimiento, trabajando en el funcionamiento y lo vemos día a día en los entrenamientos, en los partidos y bueno, por eso fuimos de menor a mayor y terminamos con la clasificación en el primer puesto. Sí, como decía, creo que no pudimos contar con jugadores importantes en el equipo hoy día, pero creo que se armó un gran plantel, y nada, jugadores como mi persona, como otros jugadores, esperábamos tal vez la oportunidad, gracias a Dios se nos dio, pudimos ayudar al equipo en lo que podamos, así sea 10, 5 minutos, siempre tratamos de ayudar dentro y fuera de la cancha, y nada, referentemente a lo que decide la Copa América, sí trato de ponerme bien, de ayudar al equipo, sé que no he estado en mis mejores momentos en los anteriores partidos, pero nada, ahora cambiamos la mentalidad y esperemos que pueda seguir ayudando al equipo, ya sea dentro de la cancha o fuera. Gracias. 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 Gracias.